El chileno por idiosincrasia siempre ha sido bien respetuoso El chileno por idiosincrasia es un poco de la normativa, es bien legalista, se habla poco de revolución, pero además son condiciones distintas Porque por ejemplo ustedes en Brasil la constitución que tienen es la misma de la dictadura No, no es la misma, pero... Acá se mantuvo la misma, pero además los que llegaron a hacerse cargo cuando se logró romper con la dictadura Se hicieron cargo de lo que ya había y profundizaron aún más las diferencias Acá el sistema neoliberal se profundizó en nuestra pseudo democracia Y además nosotros tenemos unas fuerzas armadas oligárquicas que siempre han estado al servicio de las grandes oligarquías Por lo tanto acá el pueblo no tiene armas, nunca las tuvo Tuvo la cara de palo, como le decimos en Chile, para cuestionar a Maduro por la elección Entonces tú dices en qué mundo estamos viviendo Exacto O sea, él como salió electo viene a cuestionar a Maduro con la legitimidad que tiene en su pueblo Independiente de lo que esté pasando allá Pero él salió con un alto porcentaje de la votación y con una alta población votando Él acá Piñera no, pero se da ese lujo Ahora, yo no sé cómo le estará pasando con lo que le está pasando a Macri ahora Con lo que le está pasando a Ananis Moreno Eso a nosotros también nos da un cierto aire de que van a haber cambios En Chile la Asamblea Constituyente no es institucionalizada Cuando nosotros planteamos la Asamblea Constituyente es completamente fuera de todo foco Por eso que no querían hacer una nueva Constitución Cuando estaba Bachelet hicimos un proceso de cabildos abiertos, regionales, provinciales Nosotros hicimos también cabildos con la Asamblea de los Trabajadores Porque esa era la forma dentro del marco institucional Una Asamblea Constituyente, esta Constitución no lo permite Por eso cuando nosotros planteamos una Asamblea Constituyente Estamos hablando de algo que está fuera de este sistema Y por eso es que estamos haciendo cabildos ciudadanos Hoy en día se están haciendo cabildos en las comunas ¿Quién lo está haciendo? Las organizaciones sociales Nosotros le entregamos, por ejemplo, nosotros día CUT Estamos entregando la información Que sean las organizaciones sociales Porque si no, lo otro es, no tienes a nadie Como un representante, bueno, y con quien te sientas A ponerte de acuerdo y discutir qué es lo que vamos a querer Porque ellos tienen las armas Ellos si quieren el día de mañana Vuelven a hacer un autogolpe de Estado Y se vienen a instalar Y volvemos a pasar lo mismo de hacer dentro Y puede que sea, no lo sabemos Pero mientras tanto nosotros no podemos bajar los brazos Y por eso es que las marchas van a continuar Y van a seguir estos procesos De tomar la opinión de la gente Para generar una nueva Constitución Una Asamblea Constituyente no es institucionalizada en Chile Por eso que para nosotros es el camino Entonces no es una revolución Como se conoce una revolución Pero en la práctica para nosotros Si también lo es, es un cambio completo Gracias a todos Gracias a todos